Necesitamos una visión de la mujer que lo interprete y reinterprete la profesión. Tenemos que organizar porque somos madres, esposas. En el mes de la mujer es el primer asajo. Hace mucho que no nos juntábamos, así que una buena experiencia. El problema es que vine con el auto, voy a tener que irme en taxi.